Hola, soy diputada federal federal, soy diputada federal, soy diputada federal, y vengo a ponerme la orden, claro, como diputada federal, pero en esta ocasión, darles a conocer que vamos a estar trabajando aquí en Chihuahua como enlace de, enlace estatal de la promoción de la imagen y experiencia del licenciado Marcelo Lebrard, rumbo a la encuesta nacional de muertos, que se va a realizar este año para determinar quién será el coordinador nacional de los trabajos del Comité de Trabajo de la Corte. Este trabajo lo reunimos de realizar de la mano con compañeros y con compañeras que ya han estado haciendo una extraordinaria labor aquí en el Estado, y quiero mencionarles en este momento, que seguramente ustedes conocen a varios de ellos, Helen García, Osa Cuny, Marcadeu, Héctor Ochoa, Daniel Murcia, Jesús Barbarán, entre otros compañeros que se han sumado desde distintas expresiones, con manera personal, en apoyo al licenciado Lebrard. Gracias. Bueno, pues ya les comentaba en un principio, que esta no es una rueda de prensa como tal, porque cuando les proponemos hablando de prensa, con muchos amigos, luego vamos a hacer dos o seis meses, pues, la intención es que debemos a conocer a todos ustedes, por más detalles, todos los que estamos diciendo, como todos nosotros, no nostcemos. Pero pues, era importante para mí, y ahora terminé aquí en la capital, pues, era importante para mí tener ese primer retorno Gracias. 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 funcionen rápidamente. Sin embargo, en esa misma reunión, antes de finalizar, hubo cambios autorizados por el funcionario Marcelo Delgado, entre estos cambios que estaban en el Estado de Cuba. Mi compañero Miguel, seguramente estaba trabajando en el Estado de Cuba, y pues no se quedó en el Estado de Cuba. Se dio esta confusión porque la exploración salió a la luz antes de que tuvieran la república. Y después de que nos tomamos protesta a todos, pero antes de que se pongan en la economía, se hicieron en estas posibilidades de ninguna manera, se hicieron en una pelea, todos somos conmigo, somos amigos, pero sobre todo, hermanos, nosotros somos personas que estamos unidas en esta lucha, tenemos un solo objetivo, el de la promoción del licenciado Marcelo Delgado, como a la escuela que le ha dado. ¿Pero la cosa que dio a ustedes nada más, o que fue oficial, o que hubo un acto protocolario de hacer el cambio de los dos estados? Porque sí que hace mucho esta confusión, ¿no? Sí, no, el cambio está usado por el licenciado Marcelo, ¿verdad? Es lo que existe más que queremos que eso, ¿verdad? Porque no únicamente en Chihuahua, hay varios Estados donde los enlaces serán justos federales o personas siempre en el mismo estado. No tengo este el dato de cuáles más, pero hay alrededor, me parece como que son los licenciados, los literarios. Entonces, es algo que, como les comento, está usado por el licenciado Marcelo, que es una reunión que lo ha puesto, y que surgió por parte de los integrantes, y yo lo propuesto por parte de los integrantes de la mesa que se convirtió por bien en el nacional. ¿Estuvo en la reunión? ¿O estuvo dentro de la reunión? Estuvo en la reunión. Estuvo en la reunión. Estuvo en la reunión. Esa reunión, pero hay algo de cómo se salva, o sea, porque pues esta confusión, debido a que no hay, o sea, oficialmente pues se nombró a mi de registrado, ajá, no había una reunión de los integrantes publicados o algo que la novedad no se se nos dio. Es que no se nos dio ningún documento de eso, a ninguno de los enlaces. Se nos dio ningún documento de los datos. En algún momento el licenciado de los entrenamientos, en realidad fue un acto muy bonito, un trato de informarles a todos los parados, nos tomamos un trato, pero no hay ningún documento como tal. El compañero Miguel no pudo asistir a concluir esta reunión, porque tiene, está, está extremo y esto fenomenal, porque están los presos. Seguramente cuando ya se superen, por concreto, pues podrán presentar una reunión. Hola, doctora, en el caso de Canceloano, entonces, dos preguntas, la primera, a partir de esa reunión, ¿se fue un acuerdo verbal? Más que todavía no hay algo firmado por esa extensión, y preguntar si en el momento lo habrá, es la primera pregunta, y la pregunta número dos es, ¿varias expresiones habidas en Chihuahua, ahorita mencionar algunos nombres de ellos, por un año en este viaje sumaron también, ya se han enterado de este acuerdo verbal, a pesar de que se me ha firmado a mí, que más de más se puede haber, ¿no puedes explicar eso, por favor? Sí, de eso en la reunión tuve el gusto de encontrarme con algunos compañeros y compañeras que forman parte de nuestras presiones. Mire, como hemos venido desarrollando el trabajo desde que inició todo esto, el apoyo a la gente que ha logrado ha sido por medio de diferentes agrupaciones, no quiero musculas ninguna, pues como era todo, como es que se ha logrado, y estas organizaciones, los bienes nacionales, estas agrupaciones, también forman parte de la meta principal de trabajo, en el actual México, una pesada que no es posible que la gente se equivoca a algunos, pero no con el pensado de la gente. Entonces, al final del día, todos vamos a trabajar por el objetivo. Si hay dudas acerca del tema delante, pues ya se irán aclarando. ¿Cuándo se irán aclarando? Pues en el momento en que empezamos a usar los comités, una de las principales tareas que nosotros tenemos que armar el comité municipal para la promoción de la imagen de la gente. Hay que armar el comité municipal, el consumo capital, el sistema de Tijuana. Entonces, bueno, ya cuando se vea que empezamos a armar los comités, seguramente se despejarán más a una de las dudas. ¿Cuántas tareas? Uno por uno. Y por supuesto que todas estas tareas las vamos a hacer en equipo, coordinados, con las distintas personas que están dentro de la mesa. Hay una fecha de arranque, por así decirlo, para concentrar en lo que es que quiero usar el tema de saber quién va a estar en apoyo. Pero si vamos a decir, estamos todavía lejos de poder iniciar de manera formal. Habría ya una fecha donde ya iniciar, a partir de ahí, pues vamos todos bien en apoyo. ¿Pero para qué, perdón? Para el tema de la concurso. ¿De la encuesta? ¿De la encuesta? ¿Para la promoción? No, eso ya lo estamos viendo. Eso, la promoción de la imagen del licenciado de atrás, ya se lo estuvieron haciendo, los compañeros y compañeros y millones también, ya lo estuvieron haciendo. Y ahorita lo que nos encargó el licenciado de atrás, pues es que hemos trabajado en los medios y que hablamos con los comités municipales. Pero la pregunta de cuándo es, ya, ya arrancamos con los comités municipales. Y entonces, hace unas veces, como trata esta novela, de manera progresista, a varias personas y para liberar a los diversos funciones. ¿Esto cómo queda? ¿Son parte de lo mismo? ¿O es otro grupo? ¿O cómo está? Esa es una de las agrupaciones a las que me refería a este momento, esta novela progresista, ¿no? Esa es una de las agrupaciones que tienen sus liderados a nivel nacional, pero trabajamos para lo mismo. Eso es lo que quiere el licenciado de atrás, es que la medida de lo posible, vayamos trabajando juntos. Nombre a un enlace estatal para que la información va a ser de manera ordenada, para que desde el nivel nacional nos puedan indicar las acciones que vamos a tomar. Y esa es una de las principales responsabilidades que yo voy a hacer en el mercado, porque una noche a la gente no lo voy a estar haciendo. Y es de por supuesto, por el lado, con las diferentes agrupaciones, pero somos lo mismo. Tenemos el mismo objetivo, no somos lo mismo, somos diferentes agrupaciones, pero tenemos el mismo objetivo. ¿Usted se va a hacer como la coordinadora de las agrupaciones? Así es. No nada más de las agrupaciones, pero de todos los trabajos que se realicen en torno a la promoción. Sí, usted está en torno a la ciudad de Chihuahua. En el caso de policías que se han presentado en el río, en el río, en contra de la jefa de gobierno, ¿el brazo podría estar por encima para poder ganar la candidatura de Lidia de Martín? Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la manera en que nos expresamos de los compañeros y compañeras de lucha. Realmente la doctora es una compañera de lucha. Y lo que sí creemos simplemente es que hay que actuar con una manera de la realidad. Es muy importante para no afectar, no únicamente la imagen, en este caso de Lidia. En el caso de Lidia, en el caso de Lidia, en el caso de Lidia, como de Lidia, en el caso de Lidia, y si es muy lamentable, que el que pueda, por parte de otras personas, a los que nos quieran, afectar no solamente las imágenes, sino en el caso de Lidia. Cuando se vuelve a presentar, ¿cuál es la realidad? Yo creo que tampoco la verdad. Diputada, señala que trabajarán en el equipo. Hace pocos minutos Héctor se va a hacer un promocionamiento y señala que va a trabajar coordinadamente en el Estado para promocionar la figura del canciller. ¿Va a participar dentro de este orden que usted está estableciendo en los comités municipales? Sí, claro. Se les va a consultar tanto a Héctor como a los demás compañeros y compañeras que forman parte de la participación. Tuve la oportunidad de hablar con Lidia justamente ayer y la intención es reunirnos. Por eso hago espacio y al principio les comunicamos que esta no era una red empresa porque es lo ideal. Entendemos que cuando hay una red empresa forman, obviamente solicitamos a los compañeros y compañeras que han trabajado y que están trabajando con nosotros. La intención es estar todos y todas coordinados, coordinadas, porque hay mucho que por hacer. Son muchos de los monstruos que tenemos y ya nos pondremos de acuerdo entre nosotros cómo lo hacemos, cómo lo sacamos adelante. Tenemos, para que se den cuenta, este medio para sacarlo con misión municipal. Entonces, yo creo que la gente tiene un asesoramiento como tanto en todos los procesos y en el acercamiento. Ajá, como tal. O sea, pues para ver de qué manera. Para que se den cuenta, ajá. Y nos hemos reunido. Sí, por supuesto, nos hemos reunido. Pero ya no señorá al nombramiento. No. Los días en la reunión que estuvimos, no todos. Sí, algunos de ellos que ya existieron también, estaban en el truco. Pero posterior al nombramiento no. Obviamente lo quiero dar a la verdad. Yo acabo de llegar a la Ciudad de México. Ayer, a terrestar, tenía el truco. Por favor, lo primero que quisimos hacer fue llamarles para pedir que nos podamos reunir. Yo espero que esta misma semana pueda darse para avanzar. Pero como les cuento, a mí era importante tener este primer retomundo con ustedes, aprovechando que es la gente que vamos a captar para ponerle a la orden y para decirles que el objetivo principal de todo esto es nuevamente la promoción de la imagen y la experiencia del licenciado Marcelo Gato, diputada. ¿Y ha tenido alguna resistencia a parte de alguna de estas dotaciones? Yo sé que habrá un caso de alguna pregunta, pero ¿alguna señora se estrella en hacer la coordinación que se va acostumando o no? No, que yo sepa. La verdad es que todo ha pasado, en realidad no la resucitó apenas tres días. Yo respeto mucho a mis compañeras y respeto a mi liderazgo. Y es algo que se manifieste y en el momento en que no hay oportunidad de votar para los que estamos viendo, pero puede estar bien claro. Y no vamos a contarles, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. Al contrario, es lo que fortalece esta lucha por el licenciado de la gente. Gracias.